Buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están? Bien Acompáñenme si es tan amable para comenzar a ver la Palabra de Dios en la Carta de Pablo a los Romanos En el capítulo 3, por favor Busque Romanos 3, si es tan amable Verso 21 Voy a leer a partir del verso 21 de Romanos 3 Si me gusta seguirme con su lectura, ahí en su Biblia Dice así, pero ahora, aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley y por los profetas La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen en Él ¿Para cuántos? Todos El que crea Porque no hay diferencia Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios puso como propiciación Por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto En su paciencia en los pecados pasados Con la mira de manifestar En este tiempo Su justicia A fin de que Él sea el justo Y el que justifica Al que es de la fe en Jesús Hace unas semanas Yo le hablaba de un tema Con respecto a La misericordia de Dios Y como es que la misericordia de Dios Opera en nosotros para Ser salvos Recibimos la gracia Y a través de ella la salvación Como un regalo Y de manera inmerecida Y a partir de ese día Recibimos el reto de caminar En esta senda de salvación Para llegar al final Porque el que persevera hasta el fin Ese será que Salvo Y hablando de la misericordia Yo le compartía Como es que esta es la compasión de Dios Para levantar a las criaturas caídas Y llevarlas En sus debilidades y limitaciones Por su amor y su poder Hacia nosotros A través de su misericordia Nos lleva Hacia la victoria Para poder Llegar al fin de esta senda Y a la culminación De nuestra salvación Porque somos salvos por fe Pero Tenemos que llegar Como dice el apóstol Pedro A alcanzar La herencia Que nos ha sido prometida Una herencia incorruptible Inmarcesible Que está en los cielos Para nosotros Allá en los cielos Cuantos son salvos aquí Cuantos ya están en el cielo Nadie verdad Si alguien levantó Al lado tuyo La mano Yo no te veo alas Que seas ángel o algo Y no quiere decir Que los hijos de Dios Vamos a tener alas allá arriba Eso no quiere decir No estamos en el cielo Vamos hacia allá Verdad que si Vamos rumbo hacia Y la misericordia de Dios Nos sostiene mi hermanos En ese caminar Yo le quiero hablar ahora De la justicia de Dios Y como es que esta opera Para salvación La justicia de Dios No se contrapone a su misericordia No la contrasta No la No se contrapone Vamos Se complementan Una a la otra Todos los atributos del Señor Se complementan Uno con el otro Uno con otro Para que al operar A la luz A la luz de la palabra Para evitar Dos grandes riesgos Al que están expuestos Todos los atributos de Dios Uno de ellos es el desconocimiento Y otro de ellos es el abuso No puede desconocerse la justicia de Dios Ni su misericordia tampoco Pero tampoco abusar Abusar de ellos Una forma sencilla pero plena De definir justicia Es Que es la rectitud espiritual Pero también moral Es la acción por la cual Cada uno recibe Lo que debe recibir Atendiendo a sus obras Eso es justicia Rectitud espiritual Y moral A diferencia de la justicia de Dios La justicia humana Ha sido compuesta por códigos y sanciones Que son elaborados a partir de intereses A partir del interés De la clase o grupo dominante E inspirada en la violencia Del hombre contra el hombre En eso Se forjan las leyes La mayoría de las leyes humanas Es por eso que la justicia de Dios No puede compararse con la justicia humana Ya que esta última es injusta Y desigual La justicia humana Ejerce un trato Que no es equitativo Para todos los seres Ya que solo los poderosos Tienen acceso a la justicia Pero no los humildes Hay un salmo El cual era un canto Y cantado por este salmista Que lo escribió Expresa manera de pregunta Algo muy especial Posterioramente Exhortaba el salmo Con su letra A los jueces de la tierra En aquel tiempo El Señor en cambio Mis hermanos Atiende las necesidades Completas de los hombres Considerando también Sus circunstancias Y no solo sus hechos Tú podrías encontrarte A un adolescente 12, 13 años Que sus papás No se ocupan de él Tal vez lo abandonaron Anda sucio El pobre adolescente En la calle Y como Se las arregla Y como puede Se mete a una tienda De autoservicio O de estas tiendas Donde puedes comprar Algo de comida Se mete Y como puede Esconde un pan Ahí debajo De su chaqueta Sale del Oxxo Del 7-11 Sale el pobre adolescente Muerto de hambre Para eso quiere el pan Y lo atrapa El policía En la puerta Y le dice Que hiciste Robaste Y lo acusa De robo Y lo lleva Y el Chamaco está En el tutelar Jamás nadie Se interesó Por ver las circunstancias Del joven Dios si lo hace Mis hermanos Dios atiende Las necesidades Completas del hombre Considerando Sus circunstancias No solo sus hechos Puede usted Imaginarse a un hombre Defendiendo A este adolescente Diciéndole Oye el joven Tiene hambre Está bien Hizo un delito Pero déjame ver Si lo puedo persuadir A que no lo vuelva a hacer Pero tenía hambre Por eso hizo eso No estoy hablando De justificar Un hecho Nada más porque Si mi hermano Que infringe la ley No estoy hablando En este momento De como es la actitud En el corazón De nuestro Dios Cuando aplica su justicia Él es el Dios justo Es decir El Señor Ejerce su justicia En base a su misericordia Aunque muchos Digan lo contrario Y califiquen al Señor Como injusto Como en el caso De Caín Y de Abel Por ejemplo ¿Por qué tuvo que morir Caín Y no Abel? Disculpen Lo dije al revés ¿Por qué tuvo que morir Abel Y no Caín? ¿Por qué Dios No dejó Que el justo Viviera Y el impío Muriera? ¿Por qué? El Señor Ejerció su justicia Y su misericordia Sobre ambos ¿Cuándo Y en qué momento? Abel Está en el cielo Y Alguien diría Sí pero ¿Qué pasó con Caín? Bueno fue castigado Por sus hechos Y la misericordia De Dios Sobre Caín El Señor Le amonestó En el capítulo 4 De Génesis Antes de matar Abel Le advirtió Lo que estaba A punto de hacer Pero Caín No quiso ¿Verdad que no quiso? ¿O no era elegido? No quiso No quiso Atender la voz de Dios ¿Por qué Dios Fue a tratar De persuadirlo En amor Como cuando tú Vas a evangelizarle A alguien Muchos dicen que sí Otros dicen que no Y de los que dicen que no Pasa el tiempo Y después dicen que sí Porque saben Que llegó el momento En el que se dan cuenta En el que se estaban Perdiendo algo grandioso Y el Señor Tuvo misericordia De ellos El Señor Lo amonestó Entonces A que se arrepintiera De lo que tenía Pensado hacer Pero él no quiso Atender La amonestación Del Señor Menospreció La misericordia De Dios Y su justicia Fue aplicada El Señor No sólo iba a tener Misericordia De Caín Advirtiéndole Lo que iba a hacer Y perdonándole Lo que hizo Y dice Bueno Vente al cielo Con tu hermano Para que sigas Conviviendo con él A ver si ahora Si te la llevas Bien con él No Él va a estar En un lugar Y tú en otro Caín Lo siento mucho Esa es mi justicia Te tuve misericordia Pero mi justicia No la puedo quitar La justicia de Dios Mis hermanos No utiliza Los mismos parámetros Que el hombre A él no le puedes Dar cohecho Sino que atiende Realmente Las necesidades De cada cual Equitativamente El hombre Por lo general Ejerce justicia Sobre la base De sus propios Intereses Y propósitos Corruptos A diferencia Del Señor Quien ejerce Justicia Sobre sabiduría Y misericordia La justicia De Dios Ya existía Antes que la justicia Humana Y será la única Que quede Y reine Cuando la justicia Humana Haya llegado A su fin El Señor Juzgará Por sobre todo Y a todos Al final de los tiempos Porque al igual Que su misericordia Es para siempre Como proclamó Josafat Y su ejército También la justicia De Dios Es eterna Y es para siempre Dicen los salmos 119 y 111 La justicia De Dios Al igual que su misericordia Es eterna Y es para siempre Vamos un poquito Más adentro Mi hermano Ahora le voy a compartir Que es la justicia En el sentido bíblico La justicia En el sentido De la Biblia A la luz De la palabra De Dios Es una condición De rectitud Rectitud En un hombre O en una mujer Que se conforma A Dios En comportamiento Y tiene que ver Sobre todo Con su relación Con Dios Y con el modo De andar Ante Él Recuerda Recuerda usted ¿Cuál fue la opinión Del Rey David? El Rey David Amaba la justicia De Dios Sabía que le fallaba A Dios Y le pedía Perdón Enseguida Al Señor Por eso era un hombre Conforme Al corazón De Dios David fue llamado Así porque era Amante De la justicia De Dios Y esto debido A que conocía Al Señor Pecaba Así Pero amaba A Dios Y se apegaba A su justicia ¿Cómo conoció David La justicia De Dios? Por medio De su ley Por medio De la ley De Dios La ley De Dios Mis hermanos Es la manifestación Escrita De la justicia De Dios ¿Cómo se mostró El Dios justo Ante un pueblo Que era esclavo Y fue sacado Y venía Infestado De pecado Y maldad ¿Cómo se mostró El Dios justo Ante este pueblo Su pueblo Israel A través de su ley Aquí está mi ley Que les demuestra Y les muestra Cómo es que yo soy El Dios justo El Dios de la justicia El Señor Creó su ley Para enseñarla Y gobernar Regir a su pueblo Con ella A través de ella Y cada habitante De Israel Tenía que vivir Consciente Que Dependiendo De sus obras Sería la retribución Que recibiría Retribución Así es Así es cualquier ley Que tú quieras Que tú Pudieras consultar Tú infringes una ley Cualquiera Y la ley misma Va a decir Cuál es la sanción La retribución Por lo que tú hiciste El comienzo Y la impartición De la justicia De Dios Sobre su pueblo Mis hermanos Fue a través De su ley Esa que tú tienes Ahí en tus manos O en tu tabla electrónica O en tu celular Que espero tú le tengas El mismo amor Que cuando usabas Ese libro Es la Biblia Y está ahí De una u otra forma El Señor Nos permite tenerla El Señor Quería que su pueblo Amara su ley Les dijo A través de Moisés Búscate unas piedras Grandes La que las revocarás Con cal Y escribirás En esas piedras Todas las palabras De esta ley Que yo te he dado Cuando hayas pasado Para entrar En la tierra Que Jehová Tu Dios te da Tierra que fluye Leche y miel Como Jehová El Dios de tus padres Te lo ha dicho Te lo ha prometido Y les dijo además Oirás pues La voz De Jehová Tu Dios Moisés escribiendo Y cumplirá Sus mandamientos Y sus estatutos Que yo te ordeno Hoy ¿Cuál sería hermanos La bendición del Señor Para Israel Si guardaban Y cumplían su ley? La salvación Igual nosotros Igual nosotros hoy Lo vamos a estar explicando A lo largo del tema La salvación La entrada a la tierra Que el Señor Les quiso dar Por su misericordia A partir de aquel día Israel tenía Que aprender entonces Una nueva forma de vida ¿Cuántos saben Que nosotros Debemos apegarnos A una nueva forma de vida? Si verdad Desde que Israel Conoce La ley de Dios Es arrancado Prácticamente Del estilo de vida De los egipcios Y tiene que aprender Una nueva forma de vivir Dejar de adorar Ídolos Dejar de apegarse A costumbres Que no agradan A Dios Y decirle a su carne Decirle a su alma Decirle a todo su ser Cada uno de ellos Ahora vas Ahora voy a vivir Apegado a la ley de Dios Una nueva forma de vida Y al conocer Y guardar la ley de Dios Mis hermanos En todas las áreas De su vida Podrían comenzar A vivir en ese nuevo estilo De vida Agradando a Dios Porque el propósito De la ley Del Señor Es que su pueblo Se apegue a ella Para manifestar Un comportamiento Justo En todas las áreas ¿Sabes como es llamado Alguien que guarda La ley Al pie de la letra? Justo Justo Si tú tienes Una ley En frente Y la respetas Toda Tú eres justo Tú eres justo En la ley De movilidad Si tú respetas Excesos de velocidad La luz roja Lugares de no estacionarse Lugares para estacionarse Para personas Con diferentes capacidades Si tú respetas Todo lo que dice En la ley De movilidad Tú eres justo Frente a esa ley Y si no tienes Ninguna infracción En tu haber En tu expediente Tú eres justo Ante esa ley Justo es aquel Que guarda la ley La ley De Dios Mis hermanos Abarcaba Las cuestiones Para Israel Tanto en lo espiritual Como en lo moral Esto es muy importante Porque Nosotros Tal vez muchos Aquí Podríamos seguir Pensando Que al salir De la iglesia Podemos Seguir haciendo Cosas Que como no tiene Que ver nada Con lo espiritual Porque así Lo creemos Pero no lo es Como no tiene Que ver nada Con lo espiritual Según nuestra manera De pensar No me afecta En lo espiritual Por lo tanto Pero en lo moral Estoy siendo Estoy violando La ley Cuando usted Gusta leer El libro de Levítico El cual es el libro De los sacrificios Pero también Un libro Que enseña Todo conforme A las leyes De Dios Se va a dar cuenta Que también enseña Respecto a lo moral Es decir Un hombre Que iba y se presentaba Al tabernáculo Como usted y yo Venimos hoy A presentar Nuestra ofrenda Delante de Dios Nuestra alabanza Nuestra adoración Nuestra gratitud Nuestros diezmos Nuestras ofrendas Un hombre Que se presentaba Ante el tabernáculo Ante la sinagoga Para darle todo esto A Dios Que Dios le pedía En su ley También a la hora De irse del tabernáculo A su trabajo A su comercio Tenía que dar Kilos De mil gramos No podía salir Después de ofrecer Un sacrificio a Dios Y vender kilos De ochocientos gramos ¿Cuántos saben Que como hijos de Dios Estamos llamados A vender kilos De mil cien gramos Si me explique o no Mire yo voy A una gasolinera Le voy a decir El domicilio Por si gusta Que ya he comprobado Una y dos Y diez veces Que son Más de treinta O cuarenta Y hasta cincuenta pesos Menos lo que le pongo Al carro Américas Y Juan Álvarez Hay cuatro bombas De gasolina Chiquita la gasolinera Desde hace años A mi lo que me da Pensar Cuando yo lleno El tanque En esa gasolinera Hermano Es El dueño De esta gasolinera Está determinado A ser honrado Y generoso No es posible La diferencia No es posible La primera vez Que me sucedió Yo traía el dinero Justo porque sabía Los litros Que le iba a poner Al carro Y me sobró Y yo Y vi el medidor De gasolina Dije También le puedo decir Otras donde no vaya Pero mejor No le voy a decir Así le voy a dejar Comportamiento Justo En lo moral Y en lo espiritual Deja de vender Kilos de 800 gramos Tú me entiendes Deja de sacar copias En tu trabajo Y robarte las hojas Y la tinta Es que son para los cantos Del ensayo Hermano Son para las clases De los niños Págalos tú Tú paga las copias Y vas a ver Como Dios te va a dar más Tú siembra También eso es sembrar En esas dos áreas Tenía el pueblo De Dios que ser justo Dios quería ver Dios quería ver A su pueblo Comportarse Justo En las dos áreas El Señor Les escribió Diciendo A través de Isaías Estén atentos A mí Pueblo mío Pueblo mío Primero Y oídme Nación mía ¿Cuántos son De la nación De Dios? Espiritualmente Fuimos injertados ¿Verdad? Porque de mí Saldrá ley ¿De quién saldrá ley? Del Señor Y mi justicia Para luz De todos los pueblos Y yo agregaría De todos los pueblos Que andan en tinieblas El Señor Ha puesto Mis hermanos Su ley A disposición De toda la tierra Pero el hombre El hombre la rechaza Y se ha perdido De las bendiciones Que vienen de obedecer La ley de nuestro Dios Del Creador Del universo Si todos los gobernadores De la tierra Imaginen Si usted tuviera Una Biblia Y la leyeran Que tan solo Leyeran los proverbios Hermano ¿O no? Que nada más Leyeran los proverbios Los gobernadores Y los presidentes Nada más Que lean Proverbios Por favor Otra cosa Otra cosa sería Pero no Hoy en día La religión Y la política O están peleadas O una controla La otra Lo cual es la razón Del descontrol Y desorden mundial Que lleva al hombre A padecer guerras Hambre Discriminación Y desigualdad Sabía usted Mi hermano Que toda ley No solo la del Señor Toda ley Tiene como propósito Preservar la vida Si tú vienes Por Lázaro Cárdenas Hacia la iglesia Por Colón mejor Y tú Se pone la luz roja Y tú te la pasas Deliberadamente Y viene un hombre Confiadamente Por Lázaro Cárdenas Porque está la luz verde Y tú Le pegas durísimo En la puerta Donde viene el conductor Y le quitas la vida Si tú hubieras respetado La luz roja Ese hombre no hubiera muerto La ley preserva la vida ¿Se da cuenta? Que respetar la ley Nos preserva la vida Pero el hombre Se empeña en morir Sin ley A la luz de la ley Mis hermanos Y voy más adentro Todavía con respecto Ahora Al enfoque De lo que es justicia A través de la Biblia A través de la La explicación Que nos da la palabra De Dios ¿Quién es justo Delante de Dios? ¿Quién es? Yo se lo dije hace un momento Y voy a compartirle Un ejemplo Justo es aquel Que ama Y respeta Y obedece la ley Es un hombre justo Una mujer justa Así que tú podrías decir Yo quiero ser justo Obedeciendo la ley de Dios La Biblia nos habla De dos personajes Llamados Zacarías Y Elizabeth Ellos eran los papás De Juan el Bautista ¿Cómo serían los papás? Que así salió el hijo Totalmente intolerante Al pecado Con su voto De Nazareato Juan el Bautista ¿Se lo puede usted imaginar? Con su pelo hasta acá Con su barba hasta acá Porque no podía Cortárselo Por el compromiso Que tenía Sansón Debió haber Debió haber hecho lo mismo Pero eso fue una estética De ahí de con Dalila Y lo dejaron pelón No respetó su voto De Nazareato Sansón Por eso se quedó ciego Por eso se quedó Sin fuerzas Y sin visión Y Juan el Bautista Y Juan el Bautista No Llega y vestido De pieles de camello Con sus chapulines Yo creo que Garapiñados Porque para comérselos así Está difícil ¿No? Pero eso se alimentaba De miel Y de O los metía en la miel ¿Verdad? Las langostas Comía langostas Imagínese Una proteína Muy especial El carbohidrato Y la energía de la miel Para no dejar de caminar Por el desierto Y llegar a los pueblos Y decir el mensaje Único que contiene La Biblia Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado No predicaba De otra cosa Más que de eso Zacarías y Elizabeth Educaron a Juan el Bautista Sobre esos principios Y cuando Lucas El evangelista Habla de los papás De Juan el Bautista Se expresa de ellos Diciendo Justo E irreprensible En todos los mandamientos Y ordenanzas del Señor Como Zacarías Y Elizabeth Cuando gusta leerlo Es Lucas 1 6 ¿Quién es pues justo Ante Dios? El que es irreprensible En todos los mandamientos Y ordenanzas del Señor ¿Hay alguien aquí Que desee ser justo? Yo también Precisamente fue Juan el Bautista El que despertó a Israel Mis hermanos Uno de tantos Que Dios usó Para Despertar a Israel De su sueño En el que los falsos Profetas y maestros Lo habían metido Al pueblo de Israel El Señor En una palabra Escrita por Ezequiel Les dice Esta es Jerusalén Tómenlo para usted Yo lo tomo para mí Esta es Jerusalén La puse en medio De las naciones Y de las tierras Alrededor de ella Y ella cambió Y ella cambió Mis secretos Cambió mi ley Y mis ordenanzas En impiedad Más que las otras naciones Que no tienen Mi ley Esto me hace recordar Al apóstol Pablo Mis hermanos Cuando exhortó A los corintios Diciéndoles ¿Por qué tienen Ese comportamiento Que es vergonzoso Aún ante los del mundo? Hay cosas terribles Entre ustedes Que aún en el mundo Se escuchan Se demandan Unos a otros Se pelean Que no hay alguien Entre ustedes Que sea santo y sabio Para ayudarles A arreglar sus problemas No, ahí andan Exponiendo sus problemas En las cortes Seculares Allá delante De jueces terrenales Que dicen Mira y son cristianos Parece que su Dios No les ayuda Mi pueblo Cambió mis secretos Y mis ordenanzas En impiedad Más que las naciones Y más que las tierras Que están alrededor De ella Porque desecharon Mis secretos Y mis mandamientos Y no anduvieron en ellos Dice Ezequiel Capítulo 5 Poco a poco Israel fue desechando La ley del Señor Dando lugar A leyes humanas Quedando a merced De pueblos tiranos Como Roma Ese es el resultado Mi hermano Cual leche y cual miel Cual tierra y ancha Y buena No, Roma Te voy a mandar a Roma Y entregando su confianza A falsos profetas Y maestros Que le enseñaron A agradar al Señor En base a su propia Justicia Justicia propia Y tanto en lo moral Como en lo espiritual Todas las acciones Que la ley del Señor Indicaba para que ellos Las cumplieran Las desecharon De su diario Vivir No eran ni espirituales Ni morales Eran religiosos E inmorales Que combinación Del Señor No, la gente Ya no traía su oveja Desde su casa Habiéndola preparado Habiéndola alimentado Habiéndola engordado Cuidarla Porque el Señor Había que ofrecerle Una oveja Pura, limpia Joven Sin ningún daño Para que a la hora De subirla al altar El Señor dijera Me estás trayendo Lo mejor de ti No me estás trayendo Sobras No me estás trayendo Lo que te sobra Del tiempo No me estás trayendo Un sacrificio barato Palabras que no Que no concuerdan No Se arrepentían Antes de entrar al templo En la banqueta del templo Aquí en la banqueta de Colón Se arrepentían Antes de entrar a la sinagoga En la banqueta decían Voy a entrar a la iglesia Así que Este día soy santo Porque voy a entrar a la sinagoga Ay, olvidé la Biblia ¿Alguien tiene una Biblia Que me preste por favor? Ay, ya me acordé La traigo en el celular Ya no hace falta Cargar Aquella Biblia Aquel biblionón ¿Verdad? Sacrificios baratos El Señor Jesús llegó Hizo un látigo de cuerdas Y los sacó a todos Y no solo los mercaderes Ofreciéndole a la gente Sacrificios baratos Para que no los cargaran Desde su lugar de origen También los sacerdotes Aceptándolos Y sacrificándolos Y comiéndoselos ¿Qué le importaba Al sacerdote Donde había comprado Esa oveja El que la traía Si al fin y al cabo Si venía medio Si venía medio tuerta Pues total le quito El ojo malo Y me como lo demás Así hay pastores Hoy ¿Verdad? No les importa Cómo viene la gente Lo que les importa Es que ofrenden Y diezmen para comer Y tampoco les importa Cómo se va la gente De la iglesia Así estaban aquellos Sacerdotes Había una carencia De espiritualidad Y moralidad En el pueblo del Señor La justicia de Dios No existía Mis hermanos No había justo Dice el apóstol Pablo Ni a un Uno Les dijo a los romanos No hay justo Ni a un Uno Les explicó Lo que decía El salmo 14 Se los explicó En romanos 3 No hay justo Ni a un Uno Todos Todos Se corrompieron No hay quien entienda No hay quien No hay quien busque a Dios Todos se desviaron Y a una se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera Uno Dijo el apóstol Pablo Su boca está llena de maldición Y de amargura No perdonan Si vienen a la sinagoga Pero no perdonan Hay amargura Les estorba Y contaminan a muchos No hay temor de Dios Delante de sus ojos Les dice También a los romanos Cristianos en Roma Ya desde tiempos De Juan el Bautista Mi hermano Los judíos Pensaban que eran salvos En base a su propia justicia Ustedes creen Que van a ser salvos Por su propia justicia Les decía Juan el Bautista Pablo les dice A los cristianos En Roma también Porque yo les doy Testimonio de que Israel Tiene celo de Dios Si Conoce a Dios Y tiene celo de Dios Pero no conforme a ciencia Es decir No vas a su conocimiento De manera correcta Tienen un celo equivocado Un celo que no los está llevando A cumplir la ley de Dios Con amor y con responsabilidad No lo están haciendo Y les dice En el siguiente verso Escuche esto Porque ignorando la justicia de Dios Le dije que era un riesgo Mi hermano Ignorar la justicia de Dios Y el otro es abusar de ella Ignorando la justicia de Dios Ignorando sus mandamientos Y la revelación Que esta trae Y procurando establecer Su justicia propia No sean sujetado A la justicia de Dios El pueblo de Israel Mi hermano Le hacía falta Que un hombre de Dios Llegara Hombres como Pablo Como Pedro Como Santiago Que llegaran a despertarlo Al pueblo de Dios Y decirle Estás tratando de cumplir La ley de Dios Pero de una forma equivocada Tu celo no es correcto Tienes que permitir Que te sea revelado Lo que Dios Ya desde su ley Quería decirnos Al día de hoy El Rey David Era un hombre tan sensible Mis hermanos Que cuando escribe El Salmo 51 Él está congojado Porque mató Al esposo de una mujer Con quien se acostó Betsabe Y cuando él está arrepentido Arrancándose las uñas De nervios Esto es una gráfica mía Él está ahí viendo Cómo sacrifican animales Para él sentirse mejor Sacrifiquen animales Pongan otro Pongan otro Y era un rey Generoso Cuando se trataba De sacrificios Traía rebaños completos Para ofrecerlos En sacrificio De ovejas Gordas Y sanas Él y Salomón Hacían lo mismo Ofrecían 22 mil bueyes Ofreció una vez Salomón 20 mil 10 mil ovejas Que se yo Y ahí está David Ofreciendo un animal Tras otro Quiero sentirme bien Quiero sentirme bien Y no me siento bien Y cuanto más sacrificios Ofrecen ahí Mis sacerdotes No me siento bien Hasta que para Esos sacrificios Y dice el Salmo 51 Que dio a entender Claramente Lo que estaba haciendo Y les digo Saben que Deténganse Dios no quiere Holocaustos Que yo le ofrezca No quiere sacrificios Lo que quiere es Un corazón Como Contrito y humillado Ya David Mis hermanos Cientos de años Antes Podía discernir La justicia De Dios Como era Como era que Dios Quería que cumpliera Sus mandamientos No solo Lo que decía La letra Sino Lo que Dios Demandaba Del corazón Que es muy Diferente Que significa Justicia propia Los judíos Decían Conocer a Dios Y su ley Pero rechazaron A Cristo Es decir Tenían conocimiento Pero rechazaron La revelación De la justicia De Dios Y llegaron Al punto Engañoso De vivir Creyendo Que serían Salvos Por lo que Sabían Y lo que Hacían Prefirieron Continuar Con los Sacrificios De animales Como diciéndole Al Señor Nuestros Sacrificios Señor Si son Suficientes Para agradarte Y entrar A tu reino Que blasfemia No Establecer Nuestra propia Justicia Mis hermanos Significa Decirle A Dios Que nosotros Sabemos Como salvarnos No te has Encontrado Con alguien Con quien Hablas Y una mujer Por ejemplo Que le dice A su esposo Oye Le dice Ella a su esposo Por que has Dejado De ir a la iglesia Por que Por que ya no Hablas con tus hijos De las cosas De Dios Por que no Oras con ellos Por que no Te propones A leer un versículo De la Biblia Diario Por que no Meditas en su palabra Déjame mujer Yo sé Lo que hago Déjame Yo sé ¿Le es familiar Esa respuesta? A cuantos aquí O alguien que le has Compartido en el trabajo La respuesta es Yo sé Tú tienes tu religión Yo tengo la mía Yo sé Yo Mira aunque yo No soy como tú En esa iglesia cristiana Que vas todos los domingos Y todos los jueves Yo este Yo voy a una iglesia También Y estoy bien Con Dios Estoy bien No soy tan malo No robo No No engañado a mi esposa Nada de eso Justicia propia Yo sé Como salvarme Yo sé Como hacerle Yo sé Como tratar Con Dios Como aquel Como aquel Aquella persona Con quien yo Hablo en una ocasión Exhortándolo A que volviera Y él solo respondió Mira ahorita estoy Peleado con Dios Julio Pero ya que me contente A ver que pasa Así me dijo Establecer nuestra propia justicia Significa decirle a Dios Que cualquiera de nosotros Puede cumplir su ley Al pie de la letra ¿Alguien aquí Que pueda cumplir La ley de Dios Al pie de la letra? Nadie La Biblia dice No hay justo ni a un uno Y justo es el que cumple La ley de Dios Usted y yo sabemos Mi hermano Quien es el único Que ha podido cumplir La ley de Dios Al pie de la letra ¿Quién es? Jesucristo Por eso Él es el justo Así le llama Juan En Apocalipsis El justo y verdadero Nuestro Señor A quien adoramos Usted y yo Podríamos estar viviendo Nuestra propia justicia Sin darnos cuenta Debido a dos causas posibles Tal vez haya más Yo solo le quiero compartir dos Dos causas posibles Por las cuales Podríamos estar viviendo Nuestra propia justicia Yo sé como le hago Julio Yo sé Como hacerle con Dios Déjame a mí y a Él Bien Tú podrías estar viviendo En tu propia justicia Porque Estás lleno de conocimiento Pero no del carácter de Cristo Así de sencillo Y así de profundo Tú podrías estar viviendo En tu propia justicia Porque ha sido seducido Con motivaciones falsas No tienes por qué estar ahí No pudo cumplirla Se viola la ley de Moisés Por el testimonio De dos o tres testigos Muere que Irremisiblemente Es decir No hay forma De revocar esa ley No hay forma Nadie te puede sacar Nadie va a evitar Que tú seas condenado a muerte Nadie Ningún abogado Te puede ayudar Nadie Si violaste la ley de Moisés Por testimonio De dos o tres testigos Ese sería el pago Mis hermanos Pero cuál sería La solución Para detener la ira Y el castigo del Señor Sobre aquellos Que violan su ley ¿Cuántos de aquí Saben que nosotros Éramos dignos De morir Irremisiblemente? ¿Todos están seguros Aquí? Si todos Algunos levantan la mano Otros mueven la cabeza Si lo reconocemos ¿Cómo le iba a hacer El Señor Para solucionar Que su pueblo No podía llegar A la altura de su ley Y todos se van a ir Al infierno? Entonces ¿Qué hago? Le voy a dar Tres opciones Primera Modificar la ley Y hacerla más sencilla Para que cualquier pecador La cumpla ¿Si? Nuestro Dios es así Tiene tanta misericordia De ti que No importa Yo te amo tanto Que está bien Deja eso Ya lo hiciste Ya ni modo Camina conmigo Así le dijo La mujer adultera Vete y si te vuelven A atrapar en adulterio Me llamas Para volver A defenderte ¿Verdad que eso No le dijo? No ¿Qué podría hacer El Señor? ¿Anular su ley Para que nada Se interponga Entre el Dios justo Y el pecador injusto? Tampoco Hacer a un lado Su justicia Y ejercer Solo su misericordia Para que nadie Para que nadie Absolutamente Nadie se vaya Al infierno Tampoco Si Dios Te ha hecho sentir Su misericordia Grandemente Mi hermano También va a llegar El momento En que te Te hable Claramente De la responsabilidad Que tienes De amar Y cumplir Sus mandamientos El equilibrio Que nos lleva En la vida cristiana Como Él quiere No entonces No No podría Hacer eso El Señor Porque aunque Su misericordia Es para siempre También lo es Su justicia Los que saben Los varones Aquí por ejemplo Un ejemplo ¿Qué pasa varón Si tú le quitas Una terminal A la batería De tu automóvil ¿Enciende? Pero rapidísimo Me respondieron No ¿Qué pasa Cuando tú quitas El carácter de Dios Su justicia Queda solo Su misericordia Dios bueno Dios bondadoso A nadie Condena A nadie Él no es malo Dios no es malo Todos somos hijos De Diosito Nos vamos a ir al cielo Con Él Todos ¿Qué pasa Si cambias La otra terminal Y quitas La otra hora Pura justicia De Dios Pobres de nosotros ¿O no? Nadie puede cumplir La ley de Dios Pobres de nosotros Si así fuera No Están la misericordia Y la justicia Trabajando Juntas Y para allá Vamos a explicarlo Un poquito mejor Espero Al igual mi hermano Que su misericordia Su justicia Por medio De sus mandamientos Ambas nos impulsan Hacia la meta Hacia la culminación De nuestra salvación Llevándonos Mientras tanto En el equilibrio Perfecto De la vida cristiana Sostenidos Por su misericordia Él no levanta Si tú le fallas Pero le amas Y aborreces fallarle Y no estás pisoteando Su sangre Si no estás pecando Intencionalmente Él te levanta Y abogado tienes Para con el Padre A Jesús el justo Y Él te levanta Y vuelve a alabarte Y con el agua De su palabra Y vas hacia adelante Pero también nos pide Obrar con justicia En obediencia A sus mandamientos ¿Verdad que sí? Le dijo a la mujer Vete y no Es decir Te perdono Pero ya párale ¿No? Te perdono Pero ya párale Por favor Ahí está el equilibrio Sigo teniendo Misericordia de ti Pero por favor Respeta mi justicia Respeta mi ley El Señor El Señor mantiene activa Su justicia Mientras ejerce Su misericordia Los dos polos De la batería Al igual que Su misericordia Su justicia Entonces Actúan para llevarnos A la culminación De nuestra salvación Yo le pregunto Mi hermano ¿Cuántos de ustedes Han sentido de verdad El amor de Dios? Que pregunta verdad ¿Quién ha sentido Aquí el amor de Dios? Todos aquí Por eso estamos aquí De verdad Él ha sido amoroso Para con nosotros Como nadie Pasó por alto Dice el apóstol Pablo Nuestras maldades Nuestro pecado Los pasó por alto Por Cristo claro Porque Cristo Lo que hizo Cristo Pero aunque su amor Es grande sobre nosotros Su amor no releva Su santidad ¿Cuántos saben eso? Su amor no sustituye Su santidad El amor no llega El amor de Dios No llega a tu vida Y le dice la santidad Hazte a un lado Porque el amor de Dios Se va a manifestar Así que todo lo que haya hecho No importa Si importa Hay que pedir perdón Hay que vivir En la justicia de Dios Las El amor de Dios No releva su santidad La santidad Y el amor del Señor Mi hermano Son tales Funcionan de igual manera Como la misericordia Y la justicia Que el Señor No puede minimizar Ningún pecado No No lo puede minimizar El salmista decía Porque tú no eres un Dios Que se complace en la maldad El malo no habitará Junto a ti Y así como el amor de Dios No suprime su santidad Su misericordia No suprime su justicia Tampoco Todos los atributos del Señor Se complementan Uno con el otro Y manifestados Sobre su pueblo Le dan a su pueblo La salvación La salvación Entonces mi hermano Escuche esto Estamos que nos quede claro El Señor El Señor no puede perdonar Los pecados de la humanidad Sin satisfacer su justicia Es decir Sobre una base legal Tú te metiste a robar A un establecimiento Es un ejemplo Te atrapó el policía Te meten a una cárcel Hay una fianza La fianza es Cien mil pesos Tú no tienes Ni tres pesos Perdiste el trabajo Por eso te metiste a robar ¿Verdad? Es un ejemplo Y estás ahí Y nadie de tus familiares Tiene el dinero Para sacarte de ahí No tienes manera De pagar esa fianza La única manera De cumplir el requerimiento De la ley Para que tú salgas Es Que la ley Quede satisfecha Pagando esa fianza El Señor no puede Perdonar los pecados De la humanidad Sin la base Sin la base legal Que el mismo ha puesto La ley permanece Y para remisión De los pecados El demanda derramamiento De sangre Sin derramamiento De sangre Y también lo dijo El escritor a los hebreos No hay remisión Por los pecados Y si el Señor Demanda sacrificio En su ley Para poder Para podernos eximir Del castigo De la misma ley ¿Qué le vamos a ofrecer Si el demanda sacrificio? La sangre de un animal Obras De todo eso Se cansó el Señor Obras Todas nuestras obras Son como trapos De inmundicia Si las presentamos Para decirle Esto me salva Señor No Nuestras obras Deben ser presentadas Mi hermano Para demostrarle Que amamos su ley Y que nuestra fe Está viva Porque la fe Sin obras Es muerta Darle sacrificios Se cansó De los animales Ciegos Cojos Y enfermos Que le ofrecían Les dijo A los sacerdotes A través de Malaquías Llévale ese Cordero ciego A tu gobernador A ver si lo quiere Para una birria Y me lo traes a mí Entonces mi hermano Por su pecado Y su maldad El hombre Tú y yo Quedamos totalmente Desprovistos De recursos Para agradar a Dios Y satisfacer Su ley Que demanda justicia Sin embargo Gracias a su misericordia Inmerecida Él nos trajo Provisión justa Al ofrecer a su hijo En sacrificio Con el fin de propiciar Y cubrir los pecados Con las gracias a Dios Por eso Tú y yo No podíamos Satisfacer la justicia De Dios No Ninguno Y por más que tú Te pararas Te pusieras de pie Y le dijeras Señor Crucifícame a mí Hazme Que me hagan Lo mismo Que a Cristo Ah si Pero tú eres El hijo de Dios Pero tú eres Santo como Él es santo Pero tú eres Puro como Él es puro Pero tú eres Pureza Caminando Como Jesús Lo es No Que va a provocar Tu cuerpo Crucificado En una cruz Mi hermano Si llegaran A hacerlo Solo sería Un olor fragante De que no negaste El nombre de Cristo Como todos aquellos Mártires Pero ninguno De ellos Pudo haber Proclamado Que su misma Muerte En una olla De aceite O en el circo De los leones O clavado De cabeza Ninguno de ellos Pudo haber Proclamado Que su muerte Era la que Los estaba Llevando a la salvación No Cristo los había Salvado Morir así Era para Agradar a Dios Y demostrarle Que daban su vida Por él Me explico Mis hermanos Mas Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Un pecador Es Cristo Murió por nosotros Pues mucho más Mucho más Hermano Cuántas palabras Tan hermosas Tiene la Biblia Tiene la Biblia Que cuando Los vuelves A leer Es poética La Biblia Es hermosa Pues mucho más Dice Estando ya Justificados En su sangre Por él Seremos salvos De la ira Dígame Dígame Que creador De una ley No se siente Agredido Y molesto Cuando se Infringe Esa ley Dios Se molesta Cuando su ley Es violada Jesús De quien estamos Hablando Mi hermano Y quien fue El único Por ser El varón Perfecto De cubrir Las expectativas De la ley De Dios Pagar El sacrificio Que la ley Demandaba Para que tú Y yo Quedáramos Fuera De esa celda Lo que ningún Hombre pudo lograr Jesús Lo hizo Por nosotros Lo que ningún Cordero Pudo borrar Jesús El cordero Con su sangre Lo borró Todo Cuanto San gloria A Jesús Aquí Entonces Mi hermano Espero estarme Explicando Para ir al final De esto Al cumplir Jesús La ley Al pie De la letra Y entregarse Como el sacrificio Que la ley Demanda Por nuestros Pecados La justicia De Dios Quedó satisfecha La fianza Está apagada La celda Está abierta Puedes salir ¿Quién lo hizo? Tú no Lo hizo él No es que Yo soy justo Delante de Dios Y lo que yo hago Creo que vale Creo que vale No Te voy a explicar Que sucede aquí Mi hermano Yo te he dicho Que el que respeta Y obedece la ley Es llamado justo Pero hay otro término Que debemos acuñar Y no soltarlo En ningún momento Para no ser engañados Por nuestra propia justicia Pablo dijo Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifestado La justicia de Dios Testificada por la ley Y los profetas La justicia de Dios Por medio de la fe En Jesucristo Para todos los que Creen en él Antes de Cristo El Señor Llamó justos Aquellos que amaban Y obedecían su ley Como a Zacarías Y a Elizabeth Como les llamo a ellos Y obedecen mi ley Justos Pero una vez que Cristo Muere en la cruz Aquellos que miran Hacia él Y lo reconocen Como único sacrificio Por sus pecados El Señor Ya no solo Los llama justos Porque aman su ley Los llama Justificados Justificados Como hijos de Dios Hemos sido llamados A vivir como justos ¿Cuántos quieren vivir Como justos? Ya hablamos de eso ¿Verdad? Ya ahora si Ahí en tu gasolinera Vas a dar litros De mil mililitros ¿Verdad? Ya ahí en tu negocio Vas a dar kilos De mil gramos ¿Verdad? Si Ya no vas a agarrar Las hojas Y la tinta De tu trabajo ¿Verdad? Ya no vas a sacar Dinero de la caja Chica ¿Verdad? Que cada vez La haces más chica Ya no ¿Verdad? Que ya no No, quieres ser justo Afuera Y aquí Espiritual Y allá quieres ser Espiritual Y también aquí justo Porque también aquí Llegan y se levantan Las bolsas De las sillas Las bolsas De las hermanas Aquellos que amaban La ley de Dios Fueron llamados Justos Una vez que Cristo Muere y son lavados Por su sangre Aquellos que lo aceptan Son llamados Justificados ¿Cuántos quieren ser justos? Todos queremos ser Eso es lo que hay que luchar Por lo que hay que luchar Mis hermanos ¿Cuántos ya han sido Justificados entonces? Como hijos de Dios Hemos sido llamados A vivir como justos O diciendo Sus mandamientos Todos queremos vivir así Pero tú sabes perfectamente Que eso no nos salva Por eso hay que acuñar El término justificado De una manera Acuñarlo Grabárnoslo Y traerlo presente En todo momento Yo soy Estoy luchando Poniendo todo mi ser Por ser un hombre Una mujer justa Justo con mi esposo Justa con mi esposa Dice el varón Justo con mis hijos Justo en mi trabajo Justo con mis patrones Justo en el trato A los demás Amable y sufrido Como debe ser El siervo de Dios Justo en todo Mi proceder Y mi comportamiento Pero sé perfectamente Que eso no me está salvando Lo que me ha salvado Es la sangre de Cristo Por la cual fui Justificado Diga conmigo Fui justificado Y como dijo Pablo En Romanos Por la fe Y por haber sido justificados Tenemos ahora Paz para con Dios ¿Cuántos tienen paz ahora? Esa paz no la conseguiste Por lo que tú haces Mi hermano Es porque Cristo Te justificó El Padre A través de Él Amén Para ser salvos No solo debemos ser Justos Sino justificados Pero Dios demanda Que seamos justos Es de esta manera Entonces que el Señor Puede ejercer misericordia Para con los pecadores Que aceptan a Cristo Sin pasar por alto Su justicia A quien le corresponde Ser justo A mí Amando y obedeciendo Su ley A quien le corresponde Justificarme A Él Porque si yo intento Justificarme A mí mismo Sería justicia propia Ya hablamos de eso A mí me corresponde Ser justo A Él le corresponde Justificarme Quienes no entienden Esto se vuelven Presa fácil De las doctrinas Que abusan De la justicia De Dios Doctrinas que aseguran Que la ley Ya no debe obedecerse Pero la Biblia dice Que la ley es santa Y los mandamientos Santos, justos Y buenos Le dijo Pablo A los romanos Claro que los mandamientos Del Señor Están para obedecerlos Sin la ley No sabríamos Que somos pecadores Quienes dejan de amar La ley del Señor Convierten sus mandamientos En sugerencias Puede usted imaginarse Mi hermano A Dios Diciéndole a Moisés Llévale a mi pueblo Las diez sugerencias Diles que les sugiero Que no roben Les sugiero Que no adulteren Les sugiero Que no mientan Les sugiero Les ordeno ¿Verdad que si nos ordena? Los diez mandamientos Hermoso ¿no? Pero hay doctrinas Mi hermano Que aseguran Que por haber pagado Cristo Todo el precio Por nuestro pecado Y a nosotros A nosotros Ya no nos corresponde Hacer absolutamente Nada respecto A nuestra salvación Nada Entonces a que se refirió Pablo Cuando les dijo A los filipenses Ocupense de vuestra salvación Con temor y temblor Se refería A ser cuidadosos En su manera de vivir Y en obediencia En devoción A Cristo Para no apartarse Del camino Para no apostatar Pero Julio Yo ya soy salvo Y si peco Como Cristo Ya pagó por mí El precio Y Dios Me perdonó De mis pecados Pasados Presentes Y futuros Estoy automáticamente Perdonado De todos Soy elegido Ya estoy con Él Una cosa sé Mi hermano Que el único Omnisciente Aquí es Dios Y que el único Que sabe Si voy a pecar Mañana es Él Pero no debe ser Mi intención ¿Verdad que no? No debe ser Mi intención Porque quiero vivir Agradándole Y no pisotear Su sangre Él es omnisciente Y ya perdonó Todo lo que le vas a fallar Julio Él ya sabe En todo lo que le vas a fallar Ah entonces Por eso puedo fallar Deliberadamente Él ya sabe Y como mis pecados De mi futuro Ya fueron limpios No hay problema Entonces no puedo ir Con Él hoy mismo Yo me voy con Él Hoy mismo Habrá se oído Doctrina más engañosa ¿No? Enredosa y diabólica ¿Por qué me tengo Que meter yo Con la omnisciencia De Dios? Él sabe mis pecados Futuros ¿Y? ¿A mí qué me corresponde? Pensar en que Como Él ya lo sabe Y me va a perdonar ¿Ya? No mi hermano Los mandamientos de Dios Son tan valiosos Como su perdón Y a mí no me corresponde Tentar a Dios En su omnisciencia Él sabe Cómo me voy a comportar Mañana Que tenga misericordia De mí Hoy En este momento En cómo me estoy Comportando Hoy Y quiero ser santo Como Él es santo ¿Hay aquí alguien Que quiera ser santo Como el Señor? Sí Pablo enseñó A los cristianos En Roma Que gracias a Cristo Podemos ser salvos De la ira de Dios Porque la ira de Dios Está vigente ¿Cuántos dicen Amén a eso? ¿Sabía usted Que es otro atributo De Dios? Dios es amor Pero también Se llena de ira Hay mucha gente Que dice Y entre los creyentes Consideran la ira de Dios Como algo Que Él ha eliminado De su carácter Dios ya no se enoja Inclusive piensan Que la ira de Dios Dejó de existir El día que conocieron El Evangelio Por eso no dejan De pecar Y no dejan Costumbres Que le ofenden A Él A cada momento Otras personas Piensan que aunque No se atreven Mejor dicho Admitir abiertamente Que Dios Se llena de ira Todavía Y que inclusive Es algo Que Él Que ya no está En su carácter Y prefieren negarla Hay además Quienes toman La ira de Dios Como algo severo Y aterrador De modo que Les parece imposible Que Él Se pueda enojar Y no es un tema Provechoso para ellos Ni de meditación Ni de edificación Para la iglesia Y otro grupo Son aquellos Que admiten El engaño De que la ira De Dios No es compatible Con su bondad Y por lo tanto Tratan de desterrar De su pensamiento Que la ira De Dios Ya no existe Si la Biblia Si la Biblia dice Que la ira Del hombre No obra La justicia De Dios Yo deduzco Con eso Mis hermanos Que la ira De Dios Si obra Con justicia Y una pregunta Aquí Ayúdeme Respondiendo ¿Creo Dios El infierno El infierno A causa De su ira? ¿Qué opina Usted? Si o no Los que están Dormidos ¿Qué piensan? ¿Creo Dios El infierno A causa De su ira? Si usted dice Que si Yo estoy De acuerdo Con usted Porque ahora Que sabemos Que la ira De Dios Si obra Con justicia Podemos decir Entonces Que el infierno Mi hermano Más que una muestra De la ira De Dios Es una muestra De su justicia El infierno Es una muestra De la justicia De Dios Pero justicia Sobre qué O sobre quién Porque la justicia Cae La justicia Tiene un peso Que cae Sobre aquellos Que la violan Si el infierno Fue creado Por Dios A causa De su justicia Por qué Sobre quién O sobre qué Jesús dijo Hablando en una parábola Usted conoce La parábola Entonces dirá El Padre Aquellos que están A los de la izquierda Apartados de mí Malditos Al fuego eterno Preparado para él Diablo Y sus ángeles ¿Para quién fue creado El infierno? Me ayuda Para el diablo Y sus ángeles Para ellos Para ellos Fue creado Satanás lo sabe Los ángeles Los ángeles que Trabajan con él Lo saben Para ellos Fue creado El infierno Para ellos Pero como hay quienes Insisten en hacer Las obras del diablo Pues se van a tener Que ir con ellos Al infierno Un ser humano No va al infierno Enviado por la ira De Dios Mi hermano Hay gente Que tiene que Quitarse eso De la cabeza Dios no quiere Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento Si o no Dice la biblia Eso Dios no quiere Que ninguno Perezca Un ser humano Va al infierno Porque es arrastrado Por su propia Concupiscencia Un deseo Desmedido Por pecar La concupiscencia Engendra El pecado Y el pecado Engendra La muerte Dice Santiago 1 13 Este es el equilibrio Mis hermanos Que hay en el carácter Perfecto de nuestro Dios En cuanto a que su ira Se manifiesta Siendo sostenida Por su justicia Dios no se enoja Nomás porque si Usted puede imaginarse Al Señor Jesús Ahí en Juan capítulo 2 Con una sonrisa De oreja a oreja Cuando hizo el látigo Para sacar A los mercaderes Del templo Se lo imagina Sonriendo Y echando carcajadas Al maestro No Estaba enojado Estaba enojado El tema de la ira De Dios Debe enseñarse Porque proviene De su misma justicia Y debe tomarse En cuenta Con reverencia Hoy está ausente En muchas iglesias Y todos aquellos líderes Que no enseñan Acerca de este atributo Divino Cooperan con Satanás En su tarea De engañar a muchos Haciéndoles creer Que Dios ya no tiene Razones para irarse La ira de Dios Es uno de sus atributos Y el sabrá usarlo Cuando llegue El tiempo Su ira Está vigente Pablo los tesalonicenses Les dijo Que Cristo es quien Salva de la ira Venidera ¿Cuál es la ira Venidera? ¿Se lo revelo? La que va a venir Como diría San Carlos Olivares Sabe La ira venidera Es la que viene Dios tiene Dios tiene su mano Abierta así Miren mi hermano Los están dormidos Miren Vean Dios tiene su mano Abierta así De amor De salvación Para que tome su mano Y salgas del lodo Del fango cenagoso Te saca de ahí Yo siempre he pensado Que Cristo es un pepenador Vino a la basura A sacarme a mí O no La mano así Se le ensucia su mano Pero pronto su mano Va a hacer esto Mire Y va a golpear Su escritorio Y va a decir Ahora A juzgar Amén ¿Cuántos lo creen así? La ira de Dios Está vigente Muchos piensan Que el sacrificio De Cristo Detuvo la ira de Dios Sobre toda la humanidad O sobre todos los hombres No 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 Pablo dijo Hagan morir Destruyan en ustedes Lo terrenal Y comienza hablando Por fornicación En todas las formas Les había enseñado A los tesalonicenses A los varones A vivir con su esposa En santidad Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Y avaricia Que es idolatría Y les dice Cosas por las cuales La ira de Dios Viene Sobre los hijos De desobediencia ¿Verdad que La ira de Dios No se van a librar Todos de ella? No Los hijos de desobediencia No Viene sobre ellos Sobre ellos Vendrá la ira de Dios Con toda su fuerza Y porque no son sus hijos Son hijos De la desobediencia Cristo salva De la ira De Dios Únicamente aquellos Que lo han aceptado Como su justificación Y se comportan Como justos Por sus pecados La justificación Por sus pecados Y viven cada día Dando el debido valor A su sangre Y adorándole a él Por su sacrificio El hecho mis hermanos De que hayamos recibido El perdón De nuestros pecados No significa Que dejemos de tener Temor y reverencia Ante el Señor Sus leyes Son tan valiosas Como su perdón Su perdón No es licencia Para seguir pecando Su gracia No elimina Nuestro temor A él El Señor De haber abierto Su mano Entonces un día La va a cerrar No esperes A pedirle amor Al Señor Cuando sea el tiempo De la ira Porque no Te lo va A dar Pero que bendición Mis hermanos Que no solo Estamos aquí Para proclamar La ira venidera Sino la misericordia Presente Cuantos dan gracias Por eso Y proclamar Que la justicia De Dios A través de Cristo Viviendo como justos Nos justifica Ahora Nos justificó Con su única muerte Irrepetible A quien lo han recibido Y les ha dado potestad Como dice Juan 1 12 A quienes le reciben Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Entonces mi hermano Final Los atributos de Dios Trabajan como engranes De un reloj Todos para lo mismo Enlazados y sincronizados Para lograr un solo fin Y ninguno puede faltar Porque el reloj se detiene Así como no puede faltar La misericordia de Dios No puede faltar su justicia No trates de eliminar Su justicia Solo por tener su misericordia De esa forma el Señor No realizará un acto De misericordia Sin que atente Si es que esté atenta Contra su justicia ¿Qué sería eso? Sácame de esta cárcel Le dices al Mira la fianza son Cien mil pesos Tú dame diez mil Y te saco Yo te los consigo Y te deja libre Y como quedó la ley En ridículo No mis hermanos No Dios no va a extender Su misericordia En un momento dado En el que se ha violado Su ley No No Pero por Cristo Gracias a Él A que Él Dejó satisfecha La justicia Y la ley de Dios Ahora entonces Él puede aplicar Ambas sobre nosotros Para salvación Hermanos Misericordia La esperamos de Él Cada día Para caminar Porque nos sostiene A través de ella Pero la justicia Él la espera De nosotros Tú necesitas La misericordia De Dios Para caminar Pero Él espera De ti Que seas justo Amando y cumpliendo Su ley Por eso Es el resumen Misericordia Espera la de Él Justicia Él la espera De ti Cuántos saben sumar Uno más uno Dos más dos Mil más mil Dos mil Misericordia Más justicia Ay hermanos Usted vino a las ocho Misericordia Más justicia Perdón ¿Sabe por qué? Siendo todos nosotros Miserables Y estando en la miseria De nuestros pecados El Señor no nos dejó así ¿Qué tuvo de ti De mí Dios Cuando nos vio Muertos en nuestros pecados? Dí conmigo Compasión Misericordia Decidió perdonarnos Dí conmigo Si eres tan amable Mi hermano Él quiso Él quiso perdonarme Pero no podía Porque para perdonarme Había que haber Derramamiento De sangre ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ya sé Enviaré a mi hijo El más Lo más puro que hay En el universo Con eso mi sangre Mi ley queda satisfecha Y ya no me brinco Esa ley Porque yo soy Dios justo El Dios justo Entonces habiendo muerto Mi hijo por ti Lavado tú por su sangre Quise perdonarte Y ahora por mi justicia Puedo perdonarte Dí conmigo ahora Él quiso perdonarme Por su misericordia Y ahora di Y por su justicia Él pudo Perdonarme ¿No le das gracias Por eso? Vamos a orar Mi hermano Y a dar gracias Por eso Acompáñame por favor Gracias por su tiempo Señor muchas gracias Esta tarde No te vayas Sin darle gracias A Él De una manera sencilla Pero sincera Dile Señor Gracias por hacerme entender Esto que está en tu palabra Para no cargar la balanza De mi vida Hacia un lado Hacia el otro Sino vivir en el equilibrio Señor Que me dan Tu misericordia Y tu justicia Dale gracias por ambas Mi hermano Tuviste compasión De mi Señor Y no solo me salvaste Por tu gracia Ahora por tu misericordia Me llevas cada día En tu senda Dándome fuerzas Dándome aliento Tu vara y tu callado Están ahí Tus misericordias Son nuevas cada mañana Y por ellas No he sido consumido Por ellas no he muerto No me he desviado De tu mano Pero también has venido A mostrarme tu justicia Y a decirme Que quieres verme Como justo Y que el mundo vea Que hay una justicia En la iglesia Que es más alta Que cualquier justicia humana La justicia de mi Dios Que ningún hombre Puede cumplir Es tan santa Es tan alta Es tan Es tan fuerte Que ningún hombre Puede llegar a su altura Pero vino Cristo El varón perfecto Que rebasa Que sobrepasa Las expectativas De cualquier hombre De quien Dios Espera ver santidad Pureza Eres tú Jesús Quien pagó Quien pagó La fianza Con tu propia vida Con tu propia sangre Por eso Cuando el Padre Quiso perdonarme Tú hiciste posible Que ahora pudiera Perdonarme Como te amo Jesús Cuanto te amo Y te doy gracias Esta tarde Y yo te doy gracias Por mis hermanos Que están aquí Por hacernos entender Estos principios Que nos llevan A caminar En rectitud Para no ser engañados Por doctrinas Que nos hacen creer Y nos llevan Cosas negativas Y nos llevan A un desbalance Y por lo tanto A la apostasía Gracias Señor Gracias Y solamente gracias Amén Que les vaya bien Mis hermanos Muchas gracias Por su tiempo Dios les bendiga